Congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. Congresista Cordero Yontay María del Pilar. Cordero Yontay María presente. Muchas gracias, congresista. Congresista Ceballos Zaponte Jorge Arturo. Jorge Ceballos presente. Muchas gracias, congresista. Congresista Jiménez Sereya David Julio. Jiménez presente. Congresista Juan Pujá Enrique. Segundo llamado. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. Congresista. Vergara Mendoza Elvis. Congresista Juan Pujá Enrique. 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 Señores congresistas, vamos a realizar otro llamado. Congresista, Saavedra Casternoque-Hitler. Congresista, Vergara Mendoza-Elvis Hernán. Congresista, Juan Pujá, Enrique. Presidente, esperemos cinco minutos porque están conectados en línea. Por favor. De acuerdo. Señores congresistas, vamos a esperar cinco minutos porque hemos conectado al congresista Juan y al congresista Vergara. Gracias por ver el video. 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 Señor Presidente, el quórum para esta sesión son de cinco miembros. Además, mediante oficio 744-SRM-2023-2026-CR, de fecha 4 de enero de 2023, el congresista Edgar Reymundo presentó su licencia por motivos de salud a esta sesión. Presidente, el quórum reglamentario puede iniciar la sesión. Congresista Saavedra, presente. Congresista Saavedra, se ha tomado su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados colegas. En la sala de sesiones número 6, José Gabriel Tupac Amaro y Miquela Bastilla, del Eficio Víctor Raúl Aida la Torre. Y a través de la plataforma de sesiones Microsoft Teams, el Consejo de la República, siendo las 11 horas con 10 minutos del día miércoles 4 de enero del año 2023, verificado el quórum reglamentario, damos inicio a la tercera sesión ordinaria de esta Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Alianza del Pacífico. En tal sentido, estimados colegas, comenzamos, en primera instancia, con la aprobación del acta. La presidencia ha remitido a los señores congresistas el acta de la primera sesión extraordinaria del 4 de noviembre del año 2022. Si no hay observaciones a los señores congresistas, se da por aprobada el acta señalada. Reitero, se da por aprobada el acta señalada. Estación de despachos. Se da cuenta que, con fecha 16 de diciembre del año 2022, mediante oficio 1203-2022-23, cursado por el señor José Francisco Sebasco Piedra, Oficial Mayor del Congreso de la República, hace de conocimiento que el Pleno del Congreso, en su sesión realizada el día 12 de diciembre del año 2022, y con la dispensa del trámite de la sesión del acta, se apruebe la siguiente modificación en la conformación de la comisión. Salen la congresista Rosángel Andrea Barbarán Reyes e ingresa la congresista María del Pilar Cordero Juntay, en el espacio cedido por el Grupo Parlamentario Alianza para el Pobrezo al Grupo Parlamentario Fuerza Popular. ¿A quién se le da la bienvenida, estimada colega María del Pilar Cordero? Estación de informes. Si tuviera alguna información que realizar los congresistas, por favor, se les accede la palabra para que puedan realizarlo. ¿Algún informe por algún colega congresista? En todo caso, la presidencia informa lo siguiente. Estimados colegas, la presidencia informa que el día de ayer sustituyó una reunión con la señora embajadora Ana Cecilia Gervase Díaz, ministra de las elecciones exteriores, donde se informa lo siguiente. Primero, que el mandato de la presidencia pro-temporal de la Alianza del Pacífico, a cargo de los Estados Unidos Mexicanos, vence todavía el 30 de enero del año 2023. Entonces, bajo esta información, aún consideramos que tiene, pues, vigencia su mandato. Por otro lado, que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene realizando coordinaciones con sus pares de la Alianza para establecer la fecha modalidad de transferencia. También informó que el sector privado mexicano ya cumplió con realizar la transferencia al sector privado peruano, que integran, pues, diversos gremios, entre las que se considera representante que vienen a ser los de ADEX. Finalmente, se realizarán las coordinaciones para una próxima invitación a la comisión, donde informen más detalles y otras acciones que se realicen para materializar la transferencia de la presidencia pro-temporal de la Alianza del Pacífico, es decir, a nuestro país, que viene a ser el Perú. Bienvenido, colega Wong. Entonces, reitero, de repente, estando la bienvenida al colega Wong, si alguien más, alguna información que podría formular, pueden hacerlo en estos instantes. Bueno, no habiendo más informes, pasamos a la estación de pedidos. ¿Algún congresista que podría formular algún pedido? Bien, colegas, de no existir los pedidos respectivos, pasaremos a la orden del día. Desde ya, manifestando una bienvenida a la señora Mayuska Victoria Lía Chocobar Reyes, secretaria de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital de la Presidencia de Consejos de Ministros, para que nos informe de diversos temas, tal y de la transferencia digital en el marco de la Alianza del Pacífico, como tiene avances, desafíos que se van a implementar en transformación digital en el Perú, entre otros. En consecuencia, estimados colegas, vamos a dar la bienvenida respectiva a la señora Mayuska Victoria Lía Chocobar Reyes, secretaria de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital de la Presidencia de Consejos de Ministros, quien se encuentra presente, pues, en la sala de adicciones. Estimada Mayuska, bienvenido. Y adelante. Presidente, estamos dando cuenta de la asistencia del congresista Wong. Por medio. Muy buenos días, señor presidente, señor congresista Wong, señores congresistas, señoras congresistas, muchas gracias por la oportunidad de presentar hoy, ante la Comisión de Alianza del Pacífico, los avances en cuanto a transformación digital del país, y, sobre todo, cuáles son estos desafíos que tenemos frente a esta Cuarta Revolución Industrial que requiere ser adoptada en nuestro país de una manera decidida en favor de la ciudadanía. He traído alguna presentación para poder realizar esta explicación sobre los avances que tenemos a la fecha. Del pedido de la Comisión, vamos a abordar los siguientes temas. Primero, la transformación digital en el marco de Alianza del Pacífico. Segundo, los avances y desafíos en cuanto a la transformación digital en el Perú. Tercero, qué mecanismos se vienen adoptando en favor de las MIPIMES y de las PIMES en general, junto con el Ministerio de la Producción, entre otros ministerios. Qué dificultades se tiene para la aprobación de la Política Nacional de Transformación Digital y alguna norma que se requiera. Vamos, entonces, a comenzar con el contexto mundial. A nivel mundial, solamente para tener una referencia, se proyecta que al 2030 la cantidad de dispositivos conectados versus la población mundial sea muchísimo mayor. Significa que al 2030 vamos a tener un número, si podemos mirar la gráfica, es un número bastante superior a la ciudadanía. Es decir, muchas personas van a tener muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. Y pensamos en esto por dos razones. Primero, porque la conectividad resulta fundamental y ya no solamente se conecta el celular o la computadora, sino también los relojes o el auto o también los dispositivos que tenemos en el hogar. Y segundo, porque este nivel acelerado de dispositivos conectados va a generar una gran cantidad de datos. En el siguiente slide podemos mirar que de la misma forma se prevé que al 2030 el crecimiento económico mundial se ha impactado positivamente por el avance de la inteligencia artificial. Hoy nosotros, todos los que nos encontramos aquí, ya tenemos inteligencia artificial en nuestro día a día, en el celular, en los aplicativos móviles y también en las redes sociales o en cualquier página web a la que podamos acceder. Entonces, la inteligencia artificial entra decididamente a los países y sobre todo impacta el ámbito económico. En el siguiente slide también podemos ver que existe una combinación o una relación directamente precisada con respecto al avance digital de los países y a los niveles de corrupción. Donde exista digitalización es muy difícil que existan comportamientos desonextos, de los servidores públicos o del sector privado también, porque mientras más estandarización o más digitalización pueda haber en cada uno de los procedimientos públicos, sobre todo, se pueden evitar trámites que sean vulnerables a comportamientos deshonestos. Esto es un informe del BIC y que podemos mirar cómo es que se encuentran relacionados los avances digitales con el nivel de la corrupción. En el siguiente slide, solamente para darles cuenta que el año pasado, en el foro de Davos, que seguramente se ratificará este año, se determinaron seis temas que van a impactar al mundo en los próximos años. Dentro de los seis temas, como comprenderemos, hay lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver con las crisis mundiales en general, tanto de salud como los estados de guerra. Pero el tema número seis es nuestro futuro es digital. Y esto impacta a todos los acuerdos internacionales que tiene el Perú y sobre todo en la necesidad de llegar a niveles regionales y locales. En el siguiente slide podemos mirar que, a pesar de que nuestro futuro es digital, hemos avanzado en conectividad, pero con un doble clic en las familias de mayores ingresos y no así en las familias de menores ingresos. Esta es una mirada a nivel de Latinoamérica, lo que significa que si nuestro futuro es digital y no estamos conectando a las personas, entonces hay muchas personas que no están en ese futuro. En el siguiente slide podemos mirar el mismo Foro Económico Mundial prevé que existen cinco riesgos para el país, en particular para el Perú, podemos dar otro clic, dentro de los que se encuentran la inequidad digital, es decir, el riesgo número cuatro que afectará al país en los próximos dos años, 2023, 2024, es la inequidad digital. Quiere decir que no todas las personas tengan acceso a los beneficios del entorno digital. Este riesgo, si damos un siguiente clic, este riesgo de inequidad digital toma espesa relevancia pues 60% de los países de Latinoamérica y el Caribe tienen esta misma dificultad. Hacemos doble clic igual en Alianza del Pacífico, ¿verdad? ¿Cómo es que hemos venido enfrentando un poquito antes o no antes? ¿Cómo es que hemos venido enfrentando este tema ya siendo un espacio en Alianza del Pacífico y cómo hemos venido avanzando en el Perú? La presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital es que se la rectoría en materia de gobierno digital, confianza digital y transformación digital. Este es el primer gran paso que el Perú dio o comenzó a dar el 2018 con la publicación de la Ley de Gobierno Digital que fue ratificado y ampliado el 2020 a inicios con dos decretos de urgencia que aprueban el sistema de transformación digital y la Ley de Confianza Digital. Podemos mirar en el siguiente slide que la gobernanza digital entonces en el Perú darle a todo completo muchas gracias por el apoyo que hemos fortalecido a nivel de Alianza del Pacífico y de toda Latinoamérica y el Caribe la gobernanza estratégica rectora y ejecutora. La gobernanza estratégica el plan estratégico de desarrollo nacional hoy de cuatro objetivos nacionales tiene dos que abordan transformación digital. El tercero que es directamente relacionado con los niveles de competitividad y el cuarto que aborda un estado eficiente al servicio de las personas. De la misma manera a partir del 1 de enero de este año el Perú ha sido elegido para ejercer la presidencia de la red interamericana de gobierno y transformación digital que en los próximos años en los próximos días será entregado por el país de Ecuador. Dentro de la siguiente nivel de gobernanza la gobernanza rectora tenemos estas normas que les comento la ley de gobierno digital la ley del sistema de transformación digital la ley del sistema o el marco de confianza digital y una ley además que aprobó el Congreso que es la 31449 que fortalece el ámbito de innovación en el sector público a través del laboratorio de gobierno y transformación digital. Finalmente a nivel de la gobernanza ejecutora porque no solamente se trata de documentos ¿verdad? Tenemos documentos y políticas sino que hemos implementado a la fecha como país 32 plataformas nacionales transversales con un énfasis en la ciberseguridad en favor de la ciudadanía. En el siguiente slide podemos mirar y si le damos un clic solamente a la pantalla esto está es 100% público es decir que en esta página de indicador.digital.gov.p la ciudadanía puede mirar cómo vamos avanzando en gobernanza en interoperabilidad en seguridad puede mirar por nivel si es ministerio si es gobierno regional o local y esto se actualiza cada 15 días y es vigilado por la Contraloría para poder ir nosotros damos la orientación a las entidades públicas y el apoyo técnico y la Contraloría vigila que se dé cumplimiento al marco normativo. En el siguiente slide podemos mirar entonces cómo nos encontramos a nivel de los países de alianza del Pacífico sobre todo pero en general cómo el Perú ha venido creciendo en los indicadores internacionales. A nivel mundial existen dos indicadores internacionales fundamentales el de Naciones Unidas y el del Banco Mundial dado que hemos fortalecido la gobernanza digital el Perú ha escalado consistentemente en estos indicadores en los últimos cuatro o cinco años. El primero es el ranking de Naciones Unidas hemos avanzado del puesto cerca del puesto 82 al puesto 59 hemos subido 12 posiciones hemos escalado 32 posiciones en participación digital y estamos en segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe hemos escalado 41 posiciones en datos abiertos y nos ubicamos en el puesto número 1 a nivel mundial en datos abiertos que significa transparencia para la ciudadanía aquí tenemos mucha práctica en cuanto a la publicación de los datos de la pandemia y también de una serie de informaciones alrededor de economía o de salud. El ranking del Banco Mundial nos ubica hoy en el puesto 14 de 198 economías escalamos 29 posiciones y nos ubicamos en el segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe superando a Colombia, Chile y Uruguay. También hemos escalado y esto ha sido hace unas tres semanas se ha publicado el índice de inteligencia artificial de Oxford y hemos escalado 30 posiciones. En otros indicadores tenemos el índice de innovación que todavía no se ha publicado el último y el de ciberseguridad. Pero estos indicadores nos posicionan a nivel internacional. ¿Qué significa esto para la ciudadanía? En el siguiente slide bueno, perdón aquí podemos mirar cómo es que hemos ido avanzando podemos revisar en el siguiente clip más o menos si vemos los rojitos es el comportamiento de Latinoamérica y del Caribe y el azul es el comportamiento del Perú en cuanto a los subíndices solamente para tener una mirada de cómo hemos ido fortaleciendo en Naciones Unidas. En el siguiente slide podemos mirar cómo nos encontramos en el de Banco Mundial y también con un siguiente click un posicionamiento ¿no? Aquí nos encontramos en el puesto número 2 hemos superado por primera vez a Uruguay que siempre ha sido uno de los países de mayor impacto y avance en transformación digital y si nos damos cuenta también los rojitos son el promedio de Latinoamérica y el Caribe y los azules es el comportamiento del Perú y en el siguiente slide podemos mirar el comportamiento cómo nos ubicamos en inteligencia artificial ahí todavía nos falta escalar pero también a nivel de Latinoamérica y el Caribe tenemos una buena ubicación y en el siguiente click podemos mirar cómo en todos estos indicadores el Perú ha dado un avance importante en el tema de gobierno digital sobre todo para inteligencia artificial pero esto como les comentaba son los indicadores a nivel internacional ¿qué significa esto para la ciudadanía? aquí tenemos unos números importantes en cuanto a los desafíos en el siguiente slide podemos mirar la transformación digital para la ciudadanía en términos generales tenemos más de 11.000 servicios digitales que hoy están disponibles en Go.p más de 8.000 campañas que el Estado ha desplegado entre campañas de salud de educación de justicia de seguridad ciudadana más de 4.500 millones de atenciones si nosotros pensamos una atención ¿verdad? una persona va a un al a la oficina de una entidad pública para preguntar cómo se hace un trámite si podemos evitar que se desplace ¿verdad? tanto el costo de traslado de ida y vuelta y le ponemos de manera sencilla en Go.p cómo se hace el trámite podemos ahorrar de manera estimada cerca de 9.000 millones de soles solamente con ida y vuelta con un costo un sol de ida un sol de vuelta a la fecha tenemos más de 130.000 personas capacitadas aquí tenemos énfasis en niñas para poder promover más la participación de mujeres en tecnología y jóvenes de centros juveniles de los centros de PRONASEC del Ministerio de Justicia a la fecha hay más de 90.000 puestos de mercado a nivel de las municipalidades nuestros puestos de los mercados más importantes de las regiones de las municipalidades provinciales que hoy usan billeteras digitales si recordamos a inicios de la pandemia esto no existía no teníamos un ecosistema y las personas no podían comprar y vender a través de las billeteras digitales que hoy esto cada vez está avanzando más esto ha permitido un movimiento de 180 millones de soles de compra venta en billeteras digitales de manera aproximada esto es impacto directo en la economía de las familias con tickets promedio entre 50 soles 40 soles y finalmente se estima que el 2022 terminará con una facturación de 12.000 millones de dólares en comercio electrónico aquí tenemos el gran reto de las regiones porque tenemos que avanzar a nivel regional para poder tener mayor énfasis en las zonas rurales o de mayor pobreza con lo cual también hay un énfasis en el tema de conectividad cuáles son los desafíos en cuanto a la transformación digital sobre todo también en las MIPIMES en el siguiente slide podemos mirar y aquí tenemos cómo podemos entrar aquí simplemente pasemos eso por allá qué es lo que una persona puede hacer a través de internet y esto lo puede hacer una persona y también lo puede hacer una pequeña o mediana empresa puede en primer lugar buscar información si le seguimos dando clic puede buscar información comunicarse entretenerse también puede buscar información y para capacitarse puede tramitar con el sector público y privado puede operar en banca y también puede comprar y vender por internet en esta en esta conceptualización que está soportada en un decreto supremo 157 hemos centrado la política nacional de transformación digital y este es el gran desafío que tenemos como país de aprobar la política con un proyecto de inversión pública que nos permita llegar hasta el último rincón del país para que las personas como comentábamos el foro económico dice el futuro digital pero no todas las personas sobre todo las de menores ingresos están en ese futuro esta política plantea entonces en el siguiente slide podemos mirar seis objetivos prioritarios le damos clic a todo ahí el primer objetivo es la conectividad digital básicamente es garantizar que la gente las personas tengan acceso sobre todo las MIPIMES segundo economía digital aquí tenemos un gran avance a nivel de alianza del pacífico porque ya tenemos inclusive el avance en reconocimiento transfronterizo de la firma de la firma digital es decir que mi firma en el Perú valga en los países de alianza del pacífico para poder generar contratos o tipos de servicios digitales el tercer objetivo es el gobierno digital énfasis en la transformación digital del estado el objetivo número cuatro es que todas las personas tengan acceso a capacitación en torno a las habilidades digitales dependiendo de lo que necesiten porque no todas las personas necesitan lo mismo en cuanto al conocimiento de tecnología el objetivo número cinco buscar desarrollar una cultura de seguridad y confianza digital en el país y finalmente aprovechar las tecnologías exponenciales para las personas en el siguiente slide podemos mirar si le damos clic todo esto para fortalecer la ciudadanía digital esto lo vamos a pasar un poco rápido pero la política nacional de transformación digital tiene 82 servicios hemos traído algunos servicios que dan un doble clic a aquello que se necesita de manera urgente por ejemplo establecer un programa de canasta básica digital así como tenemos la canasta básica con lo necesario para el hogar también tenemos que ir hacia una canasta básica digital esto está promovido por Cepal ya hace un buen tiempo y lo estamos colocando en la política también procurar que las inversiones a nivel de las regiones garanticen ese acceso de la conectividad pero al mismo tiempo que las personas tengan centros de ciudadanía digital si no tienen computadoras en su casa eso también se ha venido impulsando finalmente establecer que los servicios digitales garanticen que todas las personas incluyendo personas con discapacidad o en condiciones o en grupos de especial condición de vulnerabilidad puedan acceder significa esto el sello de accesibilidad digital en el siguiente lado podemos mirar ya un enfoque mucho más centrado en los sectores productivos o en las MIPIMES por ejemplo impulsar la economía digital los pagos digitales para los programas sociales comenzar a impulsar fondos de inversionistas para transformación digital darle asistencia tributaria a emprendimientos que utilicen tecnología y también el programa nacional en transformación digital con MIPIMES este objetivo prioritario lo hemos trabajado muy de la mano con el ministerio de la producción con Proignovate y todo lo que se ha venido organizando aquí nosotros podemos ver solo un título pero la política tiene todo un desagregado con indicadores de alcance con quién es el público objetivo etcétera en el tercer objetivo podemos mirar temas pendientes por mucho tiempo con respecto a resolver e intervenir en salud justicia seguridad ciudadana y educación para poder lograr que estos sectores puedan generar plataformas al servicio de la ciudadanía pero para ello ya hemos implementado la plataforma nacional de gobierno digital también estamos trabajando en esta gran red nacional de laboratorios de innovación digital de cara a esta ley que les comentaba que fortalece el laboratorio de innovación del estado y también hemos publicado prepublicado la estrategia nacional de ciudades inteligentes que permite que todos los sectores puedan intervenir en una ciudad con tecnología para abordar aquello que la ciudad requiere por ejemplo seguridad ciudadana o telemedicina o telesalud estos puntos de acceso digital el objetivo número 4 está en el siguiente slide está enfocado en talento digital aquí hay un doble énfasis en niñas digitales es un programa que ya ha tenido un reconocimiento tenemos cerca de 2.000 niñas digitales a nivel nacional estamos buscando que la cooperación internacional mire este programa para seguir avanzando porque el desarrollo de las niñas en tecnología también garantizará que los derechos y deberes de las personas estén protegidos a nivel del ciberespacio tenemos también todo lo que involucra el punto número 3 que tiene una serie de compromisos la transversalización digital en la educación en todos los niveles educativos en todas las orientaciones carreras no de estudios técnico técnico productiva especial etcétera porque lo digital no está relacionado directamente o de manera exclusiva con las carreras de ingeniería sino con todas las carreras hoy existe inclusive una universidad que ha formado ya un laboratorio de inteligencia artificial en derecho ¿no? entonces ya no es solamente que esté relacionada con carreras de ingeniería en el siguiente slide podemos mirar que aquí más o menos vamos cerrando que necesitamos consolidar las acciones de seguridad y confianza digital el Centro Nacional de Seguridad Digital está por emitir el informe del 2022 con los incidentes de seguridad digital o intentos de ciberataques hacia las entidades públicas pero en términos generales no solamente las infraestructuras del Estado sino en el punto número 2 por ejemplo a niños, niñas y adolescentes está ya vigente y eso es importante pedirle a la comisión ese apoyo la alianza por internet segura porque el año pasado hubo un estudio UNICEF que daba cuenta que el 82% de las niñas que fueron entrevistadas había declarado que había sido contactada por una persona que no conoce a través de internet y las consecuencias de ello son graves y las conocemos entonces este objetivo en particular se enfoca en protección de los activos críticos del país pero al mismo tiempo el ir hacia la población que más necesita como los niños niñas y adolescentes finalmente en el último objetivo estamos buscando que las tecnologías digitales sabemos que tenemos brechas grandes en el Perú estas brechas se tienen que cerrar y son parte de los primeros objetivos este último objetivo busca que no hayan más brechas o sea que no se sigan abriendo brechas porque no estemos al día por ejemplo el Perú debe tener ya una proyección hacia vehículos no tripulados para el 2030 no sea que impactan en el medio ambiente impactan en la mejora en cuanto a la seguridad etcétera de la misma manera el poder impulsar las ciudades inteligentes y el internet de las cosas porque si nosotros esperamos a cerrar todas las brechas para utilizar las últimas tecnologías pues se van a seguir generando estos espacios de avance finalmente en el siguiente slide hemos tenido algunas dificultades efectivamente en la aprobación de la política nacional de transformación digital tenemos hasta el momento ya hemos culminado probablemente hemos culminado probablemente las revisiones internas pero sin duda el diseño de la política se inició en plena pandemia entonces estos talleres que se tenían que haber hecho de manera presencial se hicieron de manera digital eso tuvo pros y contras ¿verdad? las contras digamos no pudimos viajar a nivel nacional pero los pros que significa que participaron más de 17 mil personas en este diseño pudimos entrevistar a personas por teléfono pudimos hacer sin embargo esto ha tomado un tiempo y la pandemia en sí también ha tomado un tiempo y estamos a puertas de esta aprobación cierro con esto ¿cuáles son los desafíos? uno de los principales desafíos y si le damos clic a la pantalla podemos ver uno de los principales desafíos es la ciberseguridad mientras más conectados estemos más necesitamos tener espacios de ciberseguridad y uno de los siguientes desafíos en el siguiente slide es todo aquello que viene alrededor de lo que hoy se denomina metaverso que tiene una serie de tecnologías que pudieran haber más brechas si no las abordamos desde una política como esta la política nacional de transformación digital de manera seria decidida unida ¿no? porque al aprobarse la política también hay una serie de normas que se tienen que ir aprobando y al mismo tiempo nuestro país que siga creciendo tanto a nivel internacional como en los servicios digitales para las personas en todas las regiones del Perú aquí con esto termino muchísimas gracias muchas gracias a Maruska Victoria Díaz Chocobar por esta información ilustrativa comprensiva para cada uno de nosotros referente pues a la transformación digital que obviamente como manifiesta ya está en práctica en nuestro territorio en ese contexto invito los colegas congresistas a fin de poder seguramente generar algún interrogante comentario opinión u otro entonces estimados colegas tienen la palabra invitamos a los colegas a fin de poder generar algún interrogante comentario sugerencia observación sobre lo que significa transformación digital colegón tiene una palabra gracias 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 y indudablemente que la responsabilidad que nos toca por ser este de la presidencia pretémpora de la alianza del pacífico va a requerir que tengamos una comunicación fluida y bastante efectiva para poder realizar para poder realizar este año que nos corresponde esta alianza porque es de gran importancia sobre todo económica para el país y habiendo otros países con deseo de ingresar como lo podríamos presidente a través de este adelanto tecnológico y yo creo que veríamos la forma también como los otros tres miembros del pacífico estarían a la mejor disposición de poder realizarse claro que fue hace cuatro años que tenía menos dos años menos posibilidades cuando fue Chile presidente que también tuvo que hacerse por la pandemia en forma de virtual ¿no? entonces ¿cómo podríamos hacerlo que esta presidencia que nos toca lo podamos realizar en una forma efectiva ¿no? que nos favorezca sobre todo como digo en el aspecto económico la gran necesidad que tenemos entre los cuatro países intercambiar lo que nos pueda beneficiar dentro de este comercio ¿no? el adelanto de la tecnología es bastante buena yo creo que tenemos que aprovechar claro una de las partes más importantes es aumentar los beneficiarios ¿no? me interesa lo que decía usted sobre una ciudad inteligente a nivel nacional ¿cree que tendría una posibilidad? porque yo creo que todo es copia de Silicon Valley ¿no? de California pero lo importante sería ver si reunimos las condiciones si podríamos hacerlo sería importante tener una ciudad inteligente donde partan diferentes planes yo creo que también nosotros los presidentes y en esto no es que me quiera aportar el tema pero la cuestión de la de la inteligente artificial que ya se aplica casi en todos los campos hasta en incluso en defensa ya se puede y lo último lo hemos tenido en el mundial de Qatar que muchos de los de la de la seguridad eran los robots inteligentes que lo desarrollaron y lo se aplicó muy bien en y tenía tales sensores que hasta le tomaban el grado de alcoholismo si es que hubiera tomado antes del partido ¿no? entonces mire ya se ha adelantado la tecnología que nos permitiría sobre todo nosotros tenemos un gran problema en Perú que ya tenemos la ley presidente con el control concurrente vinculante nosotros estamos perdiendo 18 mil millones de soles en obras en infraestructura en capacidad entonces nosotros deberíamos aplicar este problema de la de la comunicación a través digital porque el dinero ejemplo como lo expresé también al contrario yo no quiero estadística lo que yo necesito que ahora que ustedes ya tienen el 2% sobre el proceso de obra aproximadamente van a ser 800 millones presentes y ahora recibieron como 400 millones de partes de transporte y vivienda y se calcula que van a ser 800 millones una cantidad muy grande claro lo que queremos es tratar de completar a través de otra ley de plataforma o módulo de control para que lo de la ley ya no de esto la reglamentación sino que la forma de quitar lo pueda aplicar a través de estos módulos entonces presidente cómo podríamos nosotros asegurar que nuestro la presidencia pro témpora de Perú no vaya a pasar desapercibida perdamos un año o no sé si podríamos hacer los mecanismos necesarios para que a nivel de la presidencia bueno lo recibamos en forma como fue en México que nos invitaron para que fuéramos a recibir pero no podíamos recibir nada porque teníamos que estar al frente tenían que estar los presidentes en el caso de México fueron nosotros tres presidentes bueno salvando este problema que tuvimos cómo garantizamos que nosotros a ellos de que podría ser una comunicación fluida y que podríamos como dice se podría llegar a convenios y a contratos para que nosotros podamos cristalizar en el convenio que nos pueda favorecer más que cada vez se globaliza más y acuérdense que uno de los más interesados yo voy a tratar al presidente a ver cómo nos contactamos también tenemos una cita con la embajada de Corea ¿sí? Nosotros nos interesa la tecnología que tiene Corea ¿no? porque lo de Qatar todo esto pues son o chinos o coreanos ellos son los que desarrollan todo esto y claro los americanos están muy adelantados muy adelantados presidente esa es la duda que si nosotros tendríamos estaríamos en capacidad para decirle a los otros tres miembros que podemos hacer convenios que podemos firmar contrato que podemos hacer reuniones virtuales porque tendría que hacer reuniones virtuales ¿no? y que cómo lo podríamos programar es decir cada quince días tendría que ser a través de la comisión ¿no? entonces la comisión pues tendríamos que pedir también que nos tenemos porque creo que ¿cuándo se acaba la ley del pacífico? Encargatura aún hasta fines eso es de acuerdo al plazo que nos ha indicado la canciller claro porque ahorita tendría que durar todo lo que necesitábamos para los de la alianza del pacífico ¿no? y posteriormente a lo mejor también pero ahora ahorita es básico que lo de la la comunicación que pudiéramos tener con los otros tres miembros del pacífico a través del internet y tendríamos que fijar ciertos horarios con ellos también que ya nos demostraron que ellos tuvieron el problema de la pandemia tuvieron cierta comunicación entonces ahora es más completo ¿no? y por eso le escucho que me dice que podemos hacer convenio y contrato en buena hora porque así podríamos hacer una pro-temporal una presidencia pro-temporal buena ¿no? que sea positiva que sea constructiva que no solamente por el problema que ha habido digamos vamos a dejarlo pasar perdemos un año yo creo que sí podría ser importante presidente gracias colega seguimos invitando a otros colegas congresistas que podrían igual formular comentarios interrogantes u otro tiene la palabra algún otro colega más por favor algún comentario ¿me permite señor presidente? simplemente para sobre las precisiones del congresista Wong que me parecen bastante acertadas el Perú hoy se encuentra en una posición a diferencia de otros años el Perú hoy se encuentra en una posición de liderazgo en temas de transformación digital es una posición que debemos aprovechar dentro de este marco de la encargatura pro-temporal ¿por qué razón digo esto? los indicadores internacionales lo han demostrado el 2022 estamos por encima de Colombia estamos por encima de México estamos por encima de Chile estamos por encima de Ecuador de varios países de Latinoamérica y sobre todo de la Alianza del Pacífico entonces el primer paso que considero congresista Wong a través de la presidencia que se podría dar sería que el Perú apruebe la política nacional de transformación digital eso está a cargo del ejecutivo entonces yo me estoy llevando a esta tarea para poder seguir avanzando y darle cuenta a la comisión segundo que el Perú tome el liderazgo dentro de la Alianza del Pacífico del tema de transformación digital primero porque ya están los indicadores internacionales no dándonos este respaldo y segundo porque podemos garantizar para nuestro país una serie de cooperaciones internacionales por ejemplo la cooperación coreana nosotros tenemos cooperación coreana permanente que nos permitirá ir hacia un plan maestro ciudades inteligentes venimos trabajando con esto ya un tiempo y también de otros fondos como el Fondo del Banco Interamericano del Banco de Desarrollo para Latinoamérica etcétera eso es el segundo tema el tercero es poder presentar un proyecto que sea aceptado en los otros tres países liderado por el Perú por ejemplo para el reconocimiento de firmas transfronterizas el reconocimiento digital de firmas transfronterizas pero también algún proyecto como por ejemplo de talento digital de impulso de niñas en tecnología algo que nosotros podamos liderar y que podamos convocar al resto de los países en esa misma línea eso es lo que me me gustaría comentar gracias muchas gracias Mariusca Victoria nuevamente reiterando la invitación a algunos colegas que podrían aún generar algún comentario interrogante referente a transformación digital en todo caso también me permito estimada Mariusca para poder manifestar al igual que viene la tecnología pues obviamente va a depender de cada ciudadano institución u otro que la emplea efectivamente para el bien para el desarrollo para el progreso pero sin embargo también habemos personas que aprovechamos nuestro talento digital para generar pues la ciberdelincuencia es otro tema lastimosamente pues presente y se da ¿no? frente a ello qué política o qué avances tienen hasta el momento ¿no? igualmente para poder manifestar obviamente si el Perú fuera como Lima ¿no? de repente en paralelo serían los avances significativos pero sin embargo pues es totalmente diversificado los pueblos fronterizos las zonas rurales entonces en ese sentido qué brecha ¿no? qué porcentaje o no sé alguna cuantificación tenemos al respecto para poder también tener referencia en base a ello qué se puede hacer cómo podemos acercarnos los gobiernos locales regionales hoy que tienen sus nuevos representantes seguramente con esa voluntad con ese entusiasmo están y para poder comprometerlo y finalmente pues hacer un avance si se quiere decir dentro de la amplia convocatoria y tengamos pues resultados de lo que significa Transacción Digital bien estimado presidente efectivamente primero voy a hablar del tema de ciberseguridad voy a adelantar algunos de los números que van a salir publicados en este informe de acuerdo a los últimos informes del Centro Nacional de Seguridad Digital hemos tenido una serie de monitoreos e investigaciones de las amenazas nosotros venimos siendo amenazados como países en general de manera permanente hay países que tienen mayores amenazas o intentos de ciberataques que otros sin embargo se ha presentado por ejemplo que el 39% de los ataques por decir así han tenido la técnica de suplantación de identidad para poder no robar dinero o datos a la ciudadanía entonces ese dato es importantísimo porque no solamente se trata de la ciberseguridad de los grandes data centers sino de los celulares que tienen en la mano las personas y para ello necesitamos muchas campañas constantes de información para la ciudadanía otro dato importante es que por ejemplo las entidades públicas en general y también las empresas privadas hemos tenido un 16% de ataques tipo ransomware ¿qué significa ransomware? que es robo y secuestro de información entonces se secuestra información estos ciberdelincuentes para luego cobrar un rescate como las entidades públicas o las empresas no pagan ese rescate la información se hace pública entonces atacan y también afectan información confidencial etcétera esto es importante porque venimos fortaleciendo el Centro Nacional de Seguridad Digital sin embargo el Centro Nacional de Seguridad Digital atiende de manera priorizada aquellas entidades que no tienen presupuesto para esto por ejemplo las municipalidades los gobiernos regionales los programas sociales pero las entidades públicas que sí tienen presupuesto están desplegando poco a poco mayores tecnologías esto no es sencillo pero estamos en este camino me permitiría sugerir antes de entrar a la segunda pregunta me permitiría sugerir que en este posible liderazgo que tenga Alianza Pacífico no el Perú en Alianza Pacífico en Transformación Digital se conforme un comité exclusivo de ciberseguridad ¿verdad? que va a tener dos aspectos las entidades públicas y las empresas en general activos críticos que estamos hablando de infraestructuras ¿no? los data centers las computadoras en fin y otro que tenga el enfoque de las personas ¿no? niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en general ¿verdad? entonces eso me permitiría sugerir y con respecto al segundo tema nosotros compartimos dificultades geográficas con varios países de Alianza Pacífico yo creo que muy bien se puede formar una mesa técnica en el marco de la Alianza que nos permita compartir buenas prácticas rápidas con respecto a la resolución de la conectividad en zonas rurales por ejemplo Colombia tiene muchos avances en el tema México tiene avances en el tema segundo el poder acelerar la digitalización de servicios públicos sobre todo en las municipalidades que son la puerta del estado para la ciudadanía esto en el marco de Alianza Pacífico y quizá nosotros poder llevar como país una propuesta de que existan incentivos para las municipalidades incentivos económicos para las municipalidades que implementen o avancen más en materia digital quizá para cerrar con esto a diferencia de hace algunos años el estado no tenía plataformas nacionales entonces cada entidad tenía que formar su plataforma hoy tenemos plataformas nacionales web.p es una plataforma nacional 4.500 millones de interacciones significa que la gente la usa la plataforma tendrá mejoras que hacer por supuesto segundo el centro nacional de seguridad digital tercero la plataforma nacional de gobierno digital que esta es nuevecita que permite grandes transacciones difíciles o complejas por segundo y finalmente entre varias otras la plataforma GeoPerú esta última plataforma que yo me voy a permitir no entregarles un un dorador no de algunas pantallas permite que el tomador de decisiones regional o local pueda mirar más de mil capas de información de necesidades básicas insatisfechas saneamiento acceso a servicios básicos de agua salud educación seguridad ciudadana hogares que cocinan con leña niveles de conectividad feminicidios hay información sobre conflictos sociales y es información pública pero que permite que el gobernador o el alcalde la alcaldesa puedan mirar sus indicadores e ir dirigiendo su territorio eso básicamente eso también lo podemos llevar como práctica a la alianza del pacífico muchas gracias congresista adelante colega gracias presidente mire nosotros estamos a un paso ya de un proyecto de ley de fraude electrónico fraude digital que en el último dos años alcanza más de 50.000 casos sobre todo en lo del phishing lo de los mensajes que se hacen ofertas especiales préstamos especiales y todos son fraudes y solamente muchas veces con mandar el primer mensaje que acepten entonces ellos tienen su archivo de los delincuentes que van incentivando hasta llegar a la cuenta de la persona porque uno ya acepta y se vuelve si le interesa esa oferta y da ciertos datos que le preguntan ya con esos datos ellos comienzan a ampliar su información hasta llegar al número de cuentas y lo hacían entonces el número de denuncias es muy grande presidente pasa de 50.000 millones de 50.000 casos sobre todo en lo que es fraude ventas ficticias estamos viendo trabajando sobre las ventanas virtuales donde se podría hacer esta denuncia estamos trabajando con los ver la policía pero vemos la limitación más bien se tendría que hacer con un organismo técnico para que nos pudiera dar un apoyo y hacer efectivo esta lucha que se tiene que hacer porque los fraudes siguen digo los fraudes siguen aumentando la delincuencia cibernética también aumenta en forma bastante es potencial entonces nosotros queremos y claro ya no sé que conoce esto un apoyo para ver si completamos nosotros vamos a enviar el proyecto de ley y si lo podemos completar mucho mejor ¿sí? entonces también es importante lo que le decía lo de la ley entonces ya había tenido como el primero una conversación sobre la posibilidad de que esto le interesó la ley de control concurrente vinculante lo podamos hacer en forma también con la inteligencia artificial para poder lograr ese control que decíamos de los 18 mil millones que cada año se va en infraestructura y sobre todo también monitorear sobre las obras abandonadas presidente porque las obras abandonadas tendríamos que ver en qué situación está ese informe también lo podríamos conseguir y en forma digital y coprocesar ¿no? para poder determinar qué obra abandonada podía ser verdaderamente reestructurada o bueno ver cómo podríamos ser operativos porque es exagerado la cantidad de obras hablamos de las obras grandes nada más son como cerca de 2.800 obras abandonadas y en eso son 19 hospitales y hay hospitales como el Lorena de Cusco que es representativo pero tiene más de 12 años y no se termina porque no se hace un seguimiento por eso la ley y que debemos ponerle lo de control o plataforma que esté representado para poder construir un control mejor gracias presidente gracias estimado colega no habiendo más participaciones de los colegas congresistas vamos a agradecer a Mariuska Victoria Lía Chocobar Reyes secretaria de la Secretaría de Gobierno de la Transacción Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros muchísimas gracias y palabras finales que no podía manifestar gracias claro que sí señor congresista señor presidente muchas gracias congresista solamente para ofrecer todo el apoyo en la Secretaría está el Centro Nacional de Seguridad Digital de la misma manera tenemos la rectoría en la materia de seguridad digital a nivel nacional entonces todo el apoyo para poder fortalecer la normatividad que hoy está vigente y sobre todo trabajar público privado porque el tema de ciberseguridad es un tema que nos afecta a todos en todo momento entonces nuestro apoyo y segundo con respecto al uso de la inteligencia artificial es fundamental de verdad que podemos ahorrar muchísimo en acciones de control solo por poner el ejemplo de Contraloría si nosotros utilizamos inteligencia artificial para detectar patrones patrones de donde podría estarse estar ocurriendo una situación no honesta no deshonesta entonces también el apoyo en ese sentido nosotros estamos fortaleciendo probablemente dentro de poco ya emitiendo el reglamento que permite o la directiva que permite que la secretaría dentro de PCM puede emitir opinión previa técnica de proyectos transversales que si nosotros miramos la inversión completa tenemos obras de infraestructura pero también hay un porcentaje importante en transformación digital en infraestructura entonces hay una opinión previa técnica que tiene que existir para que esta inversión se haga de manera organizada que no estemos replicando plataformas eso permitirá que la Contraloría también pueda tener mecanismos donde hay digital la Contraloría puede entrar de manera mucho más rápida a prevenir este tema de control concurrente fundamental en ese sentido muchas gracias señor congresista muchísimas gracias Mariusca Victoria nuevamente por esta información tan valiosa y estaremos pues en plena coordinación para los trabajos en adelante reiterando los agradecimientos muchas gracias momentáneamente suspendemos la sesión para poder despedir a nuestra invitada agradecimientos a la próxima para poder despedir basta para poder despedir Gracias. 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 Para poder esta vez ver referente a la actividad que se ha realizado específicamente en la Ciudad de México, ¿no? El 22 al 27 de noviembre. Obviamente que está, pues, gestionándose para poder ir incluso a la mesa directiva y a nuestros colegas. Pero, finalmente, las circunstancias diversas que han permitido, esta delegación está conformada mi persona y a la vez el colega Enrique Wong. En ese contexto, voy a generar el informe respectivo, dado que es, pues, lo que corresponda, ¿no?, para poder tener conocimiento los miembros de esta comisión. Bueno, entonces, manifestaba esta comisión interplanetaria de seguimiento de acuerdo de la Alianza Pacífico. Estaba, pues, a cargo del senador mexicano, doctor José Ramón Enríquez Herrera, presidente pro-témpore de la CISAC, y donde se realizaron las distintas actividades que, obviamente, voy a manifestar de manera totalmente breve, dado que hemos hecho conocimiento a través, pues, de los medios correspondientes, sobre todo digitales, para la información de cada despacho. Entonces, el día 22 de noviembre, bueno, las delegaciones, pues, que hemos podido arribar, llegar, ¿no?, y sobre todo las coordinaciones entre los congresistas, senadores, diputados, secretarios técnicos de los países que integra la Alianza. Se desarrolló la reunión de conexión de los secretarios técnicos de las comisiones especiales de seguimiento parlamentario. El día miércoles 22, sesión de instalación de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza Pacífico-CISAC. En este caso, para poder resaltar esta intervención de la delegación peruana, que resaltó por la importancia de fortalecer la integración y hermandad entre los países de la región, las relaciones diplomáticas y económicas en los países que integran la Alianza. Así que aspiramos, pues, a que la persona no tenga necesidades, que tengan que, mejor dicho, las facultades de contribuir en el desarrollo de sus países. Asimismo, pidió una actividad la devaluación de las máscaras mutuarias de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. Se realizó la devaluación simbólica de las máscaras mutuarias de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, las mismas que fueron donadas al Senado mexicano por los familiares de ambos personajes, y simbolizan por sacrificio a los héroes mexicanos rumbo a la construcción del México actual. El evento fue realizado en el patio de federalismo del Senado de la República de México. Asimismo, se realizó la entrega de las máscaras mutuarias de las delegaciones parlamentarias de Colombia, Chile y Perú. Efectivamente, nos también la poseemos, que seguramente más adelante vamos a gestionar dentro del Parlamento para que, de repente, nos da un espacio y se tenga ahí estas máscaras mutuarias. De la misma manera, la mesa de trabajo, en este caso, resaltado sobre lo que significa la lucha social en México. Se contó con la participación de Salma Lébano, primera mujer trans en acceder a una diputación federal con los llamados cotas arco iris, donde informó sobre la lucha histórica de la comunidad del IGTV en México. Igualmente, la mesa de trabajo es el programa social de México. Así también se informó sobre el apoyo mexicano para el año 22 a nivel nacional, programas de pensión para el bienestar de personas mayores adultas, programa de apoyo a los niños, niñas, hijos de madres trabajadores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, programa Sembrando Vida, programa de becas Benito Juárez, Tandas para el Bienestar, entre otros. El día jueves 24, iniciaba sesión de la Comisión Interplanetaria de Seguimiento de la Unión Pacífica, CISAC. Como tema específico, se abordó la Estrategia de Seguridad en México, a cargo del senador Ricardo Mejía Amberdejas, subsecretario de Seguridad Pública de la Unión de México. El ponente planteó los ocho ejes que se vienen implementando, como el combate de las drogas, que implica también erradicar la corrupción, realizar la Procuraduría de Justicia, atender las causas que generan la violencia, sobre todo en comunidades, así como garantizar empleo, salud, bienestar, educación, el respeto y promoción de los derechos humanos, la generación ética de la sociedad, la reformulación del combate de las drogas, emprender la construcción de paz, recuperar y dignificar los centros penitenciarios y un nuevo enfoque en materia de seguridad pública, seguridad nacional y construcción de paz. También se destacó la importancia de la inteligencia y la contrainteligencia, que es el valor estratégico más importante en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, así como la articulación entre diversas autoridades, policía municipal, policía federal, fuerzas armadas. En la sesión se planteó la necesidad de realizar foros en cada uno de los países de internet de la CISAC, como la participación de expertos en seguridad pública, analizar y plantear alternativas a la situación migratoria, que también genera migración delincuencial en los países que entregan la alianza. Igualmente, el día viernes 25 de noviembre, entrevista con el canal del Congreso México, se realizó un encuentro entre los miembros de la CISAC y los medios de comunicación que cubran la sede del Senado para informar sobre los acuerdos logrados durante la visita. También se efectuó una serie de entrevistas a los parlamentarios de CISAC por parte del canal del Congreso, entre ellas a la delegación peruana, que se hable a sesión de la CISAC. Luego de las intervenciones de los integrantes de CISAC, la delegación peruana manifestó la importancia de esta organización, como es la Alianza del Pacífico, donde compartimos historias, formas de vivencia y mucho más. Cuando queremos hablar del Imperio Incaico, que se ha desarrollado en Perú, de la cultura azteca que se ha desarrollado en México, se precisó que tenemos lazos diversos que nos unen, muchos más con nuestros hermanos de Chile y Colombia. Entonces se reiteró que es momento de seguir fortaleciendo esta organización, y de esta manera contribuir a la paz social, al bienestar, a cada uno de nuestros ciudadanos de nuestros países. Finalmente, el secretario técnico, previo a autorización del presidente CISAC, dio cuenta de la propuesta de declaración. En este caso sería bueno manifestarlo. La creación de 15ª sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que se encuentra en las carpetas que se puede informar. Voy a dar texto a este acuerdo. Ciudad de México, del 27 de noviembre del año 2022, reunidos en la Ciudad de México, capital de República México, este día 24 de noviembre del año 2022, los parlamentarios de Perú, Colombia, México, Chile, han desarrollado la 15ª sesión de la Comisión Interparlamentaria. Decir los parlamentarios de los cuatro países miembros presentes declaran que la Comisión Interparlamentaria ha desarrollado el orden del día de la 15ª sesión, de acuerdo a las temáticas a la agenda como son. La presentación de la Estrategia de Seguridad de México, presentada por la Subsecretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, y de acuerdo al debate sobre seguridad pública de la sesión, manifiesta su preocupación por el aumento de los índices de delincuencia e inseguridad en los países miembros y su compromiso por desarrollar el trabajo legislativo que sea necesario para contribuir a combatir este flagelo. Que acuerden convocar a través de la Presidencia Pro Tempore a una sesión exclusiva dedicada al tema de la seguridad pública, que incluye la participación de los encargados del área de los cuatro países para intercambiar estrategias que sean útiles para un trabajo compartido. Que apoyen las gestiones para lograr que Ecuador tenga una presencia cada vez más activa en la Alianza Pacífica. Asimismo, instan a la Asamblea Nacional de Ecuador para que en sucesiva sesión de la CISA puedan volver a estar presentes los miembros observadores. Que conocen los avances para que Singapur sea el primer estado asociado a la Alianza Pacífica, permitiendo de esta forma consolidar uno de los propósitos de este espacio de integración económica, como es el acercamiento hacia el Pacífico. Que destacan las siguientes temáticas de agenda presente donde se pudo participar de interesantes mesas de trabajo para luchas sociales y programas sociales recogiendo la experiencia mexicana sobre los avances en materia de diversidad y de apoyo a los jóvenes. Que agradecen a la presidencia pro-temporal por haber participado de las delegaciones, ¿no? Gracias a la entrega de las máscaras mostuorias a los héroes nacionales de México, generales Francisco Villa y Emiliano Zapata asumiendo el compromiso de llevar las réplicas a los países de la Alianza Pacífica. Que saludan la visita oficial que ha hecho el señor presidente de la República de Chile a México, donde los parlamentarios de las delegaciones de Chile han participado en algunas de las actividades enriqueciendo un encuentro entre ambas actividades realizadas los días desarrollados. Que respalda las lecciones que han adoptado los presidentes de los cuatro países de la Alianza Pacífica, esperando que en una próxima fecha se pueda concretar el traspaso de la presidencia pro-temporal de México a Perú, consolidando la continuidad de este importante espacio de trabajo. Finalmente firma la delegación de Colombia José Luis Pérez, delegación de Chile, Miguel Ángel Calixto, Múnica Arce, Juan Carlos Beltrán, Sergio Bogadilla, Cristian Arraya, de la delegación de México, José Ramón Enrique Zarrera, Angélica Cisnero, delegación de Perú, Alfredo Pariona y Enrique Igón. Entonces, esto ha sido, estimados colegas, referente al acuerdo que se ha adoptado, pues, dentro de esta visita a la Ciudad de México. Finalmente se da cuenta que el presente informe se ha remitido, pues, a la Comisión de Relaciones Serviores y, bueno, eso es lo que hemos contribuido. Entonces, también damos espacio para que, para que de repente el colega o un otro también podría hacer su participación en esta estación, quizás con algunas aclaraciones o consultas. Colega Juan, tiene la palabra. Presidente, el reconocimiento de su labor, del trabajo que usted realizó al frente de esta delegación pequeña, pero creo que hizo un buen papel en México, conjuntamente con los congresistas de Colombia, de México y de Chile que estuvieron representados por senadores y diputados, ¿no?, de los tres países y yo creo que usted hizo una buena, un buen trabajo, una buena representación de Perú y nos cabe ahora ver cómo resolvemos el problema de que somos los presidentes pro témpore. Yo creo que sí sería bueno ver la posibilidad de tener una coordinación con Cancillería y si es posible con el presidente a nivel del Ejecutivo porque puede hacerse que ellos acepten y podríamos realizarlo en forma, bueno, ya no solamente virtual, no física porque tiene una connotación diferente. Yo cuento, señor presidente, cómo la atención de todos los congresistas de los senadores y diputados de los tres países a su persona y en el caso en particular mío, ¿no? Y creo que fue muy efectiva porque en forma medical, ¿no?, es diferente que uno pues trate a veces a través de, a pesar de los adelantos que puede hacer virtual, ¿no? Tendríamos, yo sugeriría la posibilidad al presidente de que tendríamos una reunión, provocar una reunión con la canciller y con el ejecutivo porque lo, lo va a interesar porque es una ventaja y nosotros en ese caso presidente nosotros podríamos tratar un poquito de ver la posibilidad de que sea coreano porque no es que uno sea pues egoísta presidente pero usted se dio cuenta que pues Salvador donde están hermanos de Salvador Honduras muy poco nos ponían por acá yo creo que ahí tendríamos que ver nosotros la tecnología que es lo que podemos recibir máximo presidente y eso sería el interés de que ellos ya no solamente están haciendo Kia Kia Hyundai y como yo siempre digo el Kia Samsung ellos también comienzan a hacer una marca de paneles solares de una efectividad muy grande de pequeño peso y de otra dimensión concentra una cantidad de radiaciones solares que permite transformar una energía efectiva entonces nosotros también podríamos ver nosotros porque ellos mismos nos han expresado que nosotros tenemos los elementos necesarios que es cobre y litio entonces nosotros creo que nos interesaríamos porque sería de un gran adelanto y sobre todo de beneficio económico contando con esta materia prima tener como colega y sobre todo interesarle pues yo creo que lo ha interesado a la canciller y al gobierno ¿no? Gracias muchas gracias estimado colega Juan estimados colegas asistentes si no hubiera alguna participación más y si no hay oposición de los señores congresistas se da por aprobado el informe presentado entonces se da por aprobado con lo demás estimados colegas efectivamente estamos en coordinaciones como decía la ministra de visión exteriores ayer manifestado está en plena coordinación y seguramente nos van a comunicar también para poder a lo mejor generar pues la transferencia de manera simultánea junto a ellos y para ello también nos decía que aún tienen pues si quiere decir el plazo hasta fin de mes porque ahí cumplen el año como responsables entonces colegas estaremos en plena comunicación avisaremos oportunamente para poder desarrollar todo ese procedimiento en consecuencia siendo ya exactamente 12 el día con 20 minutos estimados colegas hemos concluido los puntos de agenda y se levanta la sesión respectiva agradeciendo la asistencia y nuevamente muchas gracias estimadas colegas buenas tardes gracias gracias gracias